Y está abierto el buen animado para Sebastián Fernández, ahora que hace el papelito, buen centro, el primer pan y está... ¡GOL! ¡GOL! ¡Dorobio! Extraordinario por derecha, cuando apareció para rematar al centro, me dije ojalá, y apareció Guillermo Amay en el primer pano. Abrió su botín zurda, la empujó a la red, y sobre el palante izquierdo del arquero, enrazaban, la colocó alto de la marcha, Sebastián Fernández, el modo asistidor y por derecha, apareció Guillermo Amay, la definición cruzita, y está ganando 1 a 0 de anúmedo, en este jardín del olipódromo, que estaba difícil, que estaba cerrado, pero Guillermo con la clase, abrió la manita, y puso labra cadabra para poner el primero. Fútbol a cer y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Parece que lo anula en este momento el árbitro, pero el VAR tendrá que decidir, mientras tanto, error de Gonzalo Papa en la salida, recuperación de Santiago Silva, abre para papelito Fernández, que se muestra por la derecha, buen centro, al punto penal, más cerca de la derecha chica, que otra cosa, y ahí aparece arrancando como una topadora. El número 24, Guillermo Amay pone el balón en el primer palo, pone el 1 a 0 en el partido, y a la espera de la anulación o la habilitación del gol por parte de Daniel Rodríguez, gana el danubiano 1 a 0. Intercambiaron los roles, se vistió de asistidor papelito Fernández, y terminó mandándole a las piolas, May Guillermo, que apareció inesperadamente en el área rival para conectar de primera, cuando parecía que le quedaba algo larga a Martini Corena, le quedó servida en su pie izquierdo a Guillermo May, y la mandó a las piolas a la espera de la definición final del árbitro del partido en 17 de juego. En este momento, Danubio le está ganando 1 a 0 a Albion. Va la pelota larga, la tiene para ahí está el segundo, está el segundo, y lo pago en logrito, y está, y está, y está, y está, y está, y está. Y hizo una de más, y hizo una de más, se cobró penal. Penal, 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 penal para Danubio. Penal, 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 para el flanqueado, notable, May en la espalda, para mí hizo una de más, igual termina ganándose este penal, pero está Alcalde, puede ser el segundo del equipo flanqueado. Muy buena presión de Francisco Martini Corena en el medio de la cancha. Tres cuartos para recuperar el balón y ver a Guillermo Maez saliendo a las espaldas del lateral y del zaguero. En cara al golero, quiero eludirlo. Quiero eludirlo con calidad, además. Con uno, dos, tres toques. Finalmente parece haber una mano abajo. No sé bien qué vio el árbitro para cobrar el penal. Había recuperado la pelota al vio, pero finalmente termina cobrando la pena máxima. Tiene la chance de Anubio de extender el marcador. En la barra su auto utilitario, camión lavadero comaría servicios. Estación en Cap La Paz, atiene la mejor alternativa para lavados completos. Lavadero, estación en Cap La Paz, la marca de su lavado. Ruta 5, kilómetro 19-700, entrada La Paz. Bueno, la puede ir a ver, diga la limaón. Y es muy bueno el ingreso de Martini Corena en Danubio. Yendo a todas, metiéndole una bocha bárbara a May de nuevo. Convirtiéndolo al número 9 en asistente. May picando al espacio. Parecía que hacía una de más que se complicaba. Que entraba en un terreno donde había muchas piernas y jugadores de Albion. Pero el penal termina simplificando un poco las acciones. Veremos si el VAR termina confirmando la decisión del árbitro Daniel Rodríguez. Y la RIC que completamos el kit de distribución de bombas de agua Ruil. Directa de Alemania del grupo Schiffler. La RIC en Galicia y Cuarein. Rodinho, la empresa líder. La fabricación de artículos de caucho e insumos industriales. Casi 80 años. Dándole la industria de calidad y respaldo. Rodinho, Galicia 13-58. Bueno, se va a abrir el penal. Atención con esta. Parado sobre el balón. Se va a abrir el penal correspondiente a la obvia. Puede ser el gol de Rusito. Habrá enamoramiento de la red. Habrá ya este Vialo Blue para el ruso. Atención. Bueno, mientras diálogo con el Novar. Tengo tiempo para usted, Mariscano. Bueno, se va a venir el penal. Ahora sí. Se va a venir el ruso. Puede ser el yate Vialo Blue. A ver qué pasa. El ruso de los dos se pasa. Se adelanta el ruso. Va a la mano con el monkey. A ver qué va. Va a buscarlo. Va a patear el penal. 29-40. Puede ser a los 30. Va a dar la orden. Allá va el ruso. ¡Gol! 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 El arquero al paro izquierdo. En la pelota fue el parante derecho. Con mucha potencia. Con mucha demencia. Se valor. Para que los 30. ¡Gol! La nubia está ganando por dos a cero. ¡Gol! ¡Gol! Un nuevo enamoramiento en ruso para el ruso. ¡Gol! 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 Para ganar el partido. Fútbol a sol y sombra. Fútbol a ser casi que imposible de sacar por la potencia que le puso el ruso. Olivera le rompió el arco al mono y ruso al ruso. Que había hecho bien que había hecho bien las cosas pero está perdiendo por dos y parece una diferencia quizá indescontable en 30 de el segundo tiempo. Ahora Danubio aquí en su casa y en su cancha le está ganando dos a cero, Alvion. Otra vez para abortar Ganay. Por el ruso, el ruso para May. La tiene May. Busca Guillermo. A ver que hace May. Cuida ahí mismo. Muy bien la pelota de Nubia. La tiene May. May para el ruso. El ruso para Ingrid Rodríguez. Otra vez para May en esta espada. Es un golazo esto. La toca hacia atrás. Es un golazo esto. Busca May. Le pega de derecha a su golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Danubio! ¡Golazo de Danubio! ¡Aplausos de Pizzi! ¡Aplausos de todos! ¡Claro! ¡Sofé un golazo de Danubio! ¡Toque para allá! ¡Toque para allá! Como dice el lema de los danubianos. La universidad del fútbol uruguayo. Bueno, puro fútbol. Aquí en Jardín Agripomo la tocaron prácticamente todos. El pase milimétrico a las espaldas que le colocó Rivaín Rodríguez para Guillermo May que inició el pase atrás. Después va el ruso y la termina definiendo él. Con mucha categoría. Porque todos pensaban que iba de zurda. Enganchó para la derecha y remató cruzado sobre el parante derecho. Nada que hacer para el meta y rezaban. Danubio 3. Alvion 0. Puro fútbol. Pura clase. Pura categoría. Muchas gracias. Pura tarde aquí en Jardín Agripomo. Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Fútbol total del equipo de Fossati. No sé cuántos pases. Estoy entre 15 o 20. La jugada arranca con una contra de May que termina recuperando Mujerza. Recupera de vuelta Danubio. Vuelve para atrás. Y Rivaín Rodríguez fue en exo en toda la jugada. Arrancó con los zagueros. Fue abriendo hacia la izquierda. Volvían a él. Iba para los delanteros. Sosa se la da Rivaín Rodríguez cuando ya empieza a llegar a tres cuartos en la conexión. Danubio y un gran pase. Del número 8 de primera para dejar a Belén Olivera las espaldas. De los zagueros y del lateral por derecha pone el pase al medio. May controla. Se saca a la marca de encima con el control y luego la termina colgando del centro hacia la derecha. Golazo total de Danubio. 3 a 0. El partido sentenciado. Valet de la franja. Y en la Universidad del Fútbol hay un nuevo graduado y es May que se mete en el corazón del hincha. Arranca la jugada y la termina de una manera espectacular. Tomándose un tiempo de más en la zona más caliente que tiene el campo de juego que es el área rival. La tenía a pedir de boca para su pierna hábil pero sabía que si se acomodaba a la derecha pasaba de largo expreso el jugador de Albion. Y eso terminó pasando. Se acomodó para la derecha. Pasó de largo el jugador de Albion. Y la tocó al palo más lejano de Irrazaba el que a pesar de estirarse no llegó. Golazo de May para decorar el score y para cerrar definitivamente el juego ahora en Jardines. En tiempo cumplido. Danubio 3 al Bioncero.